Ya lo vi. Ya está grabando. Ahorita sí. Chicos, nos vamos a quedar hasta las nueve y veinte. Qué triste, chicos. Bueno, ah, sí, verdad, si hoy nos íbamos a quedar hasta las once de la noche. Pues sí, si es que ahorita estamos en la parte seria, espérense. No se vayan. Los que vinieron de improviso y no sabían, hoy hay pachanga. ¿Qué les parece? Sí, hoy vamos a ver a Katherine bailando arriba del sillón. Ella es la que dijo que bailaba. Chicos resolvieron la parte de reading. Esa es ya la última, última, última. Carla, ¿resolvió esta parte? Ok. Sí. Carla, Carla. Sí. Ah, muy bien. Y ya pudo terminar su final test. Sí. Sí. Con notas elevadas, Carla. Entonces vamos a hacer juntos el reading, pero quisiera escucharlos leyendo. Está bien. Todos tienen que tener su plataforma. ¿Verdad? Y me quiero abrir acá. Quiero escuchar sus pronunciaciones. Ok. Les voy a dar les voy a dar nombres y ustedes tienen que estar atentos porque cuando yo diga stop se va a detener el que está hablando y sigue el siguiente al que le dé el número dos, por ejemplo. Vamos a iniciar con Raúl porque es el que está esperando el baile más rápido que todos. ya lo veo desesperado. Así es. Raúl va a iniciar. Ok. Luego va a seguir Glenda Ramos. Jenny. Ya llegó a casita, Jenny. Ya está en casita. Vaya, Jenny. Usted va a ser la número tres. Y ahí va a seguir. ¡Vame! Pamela Merino va a ser la número cuatro. Ok. Miriam del Carmen Erazo va a ser la cinco. Yvonne va a ser la seis. Ay, ya estás sentadita, Jenny. Ay, Jenny. Vaya, quiero ver. Gaby Cortés la siete. Laurita la ocho. Marisa la nueve. Catherine diez. Ah, Carla once. Emily doce. Vaya, el que esté dormido va a tener penitencia. Vamos a hacer un cambio rápido. El que está leyendo, digamos, dice Andrew Tauru. Andrew Tauru is a young French actress. Y yo digo, stop. Tienes que continuar rápido la número dos. O el número dos. Y si no continúa rápido, dice, voy a contar. One, two, three, four, five seconds. Y si en five seconds no se apura la siguiente persona, penitencia. Vaya, vamos a ver. Y hoy sí hay penitencia. No me van a decir como Raúl que me dijo, no, yo no hice nada. Y se salvó de la penitencia. Ismagi. Ismagi. ¿Hola? Tal vez una sugerencia si pagamos los micrófonos para escucharlos porque yo creo que también tener esa interferencia no vamos a escuchar bien nuestros nombres o la que va a participar. No, es que ya le di los números. Sí, pero es que se escucha algún micrófono haciendo interferencia y se oía ese feedback ahí en. Sí, se oía como apagamos los números, los números, los micrófonos y esperemos sus números. Ok, yo se lo digo siguiente, next, y usted ya tiene que saber quién era. Ok, si se queda callada por cinco segundos, ten intensidad. Debe que ser rápido y todos leyendo al mismo tiempo. Miren, Catherine. ¿Quién es la nueve? ¿Quién es la nueve? ¿Quién es el número nueve? Volvamos a decir los números. Yo soy el primero. ¿Número uno quién es? Yo. ¿Dos? Sí, Glenda. ¿Tres? ¿Tres? Jenny Escobar. ¿Fort? Ay, para mí. ¿Five? Yo, Miriam. ¿Five? Miriam. ¿Five? ¿Yóquien? ¿Number six? ¿Yvonne? ¿Number seven? Gabriela Gabriela number 8 number 8 Laurita number 9 Marisa number 10 Katherine 11 Carla 12 12 miren esta chica number 12 siempre que le hablo no me contesta Emily Emily es que estoy en el trabajo y se me hace muy difícil contestar vaya, sí, pero aunque sea dígame hola, porque para saber que está ahí, oye vaya ok, pero entonces no va a poder leer Emily no, yo creo que no voy a poder leer ok, entonces vamos a terminar con Carlita iniciamos ¿todos ya tienen listo? ¿plataforma? ahí ven si se tardan 5 segundos vengancia 1 2 en sus marcas listos fuera ya ok Audrey Tauter Audrey Tauter es una young French actriz top she has found around the world here are some interesting thing about Audrey's life in Korea top 19 interesting interesting things think about nothing nothing think 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 no no lleva acá lleva hey think 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 about Andrew think about about Andrew's life in Korea ok stop thank you wait can you hear me yes ok very good next 1978 Andrew is born in Vermont France 98 98 and 99 19 19 no ok wait 1980 1980 and 1990 very good Audrey act in place especially in high school after that stop ok se quedó in high school next she she wins the prize best newcomer for here in acting one French TV eh yeah 1999 1999 19 1999 very good stop next 200 and 202 Audrey adds in many 200 and right adds in 2000 2000 2002 ah ok 2000 and 2002 outreacts in many movies including and and bojo 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 2000 2000 then she stop stop 2000 stop thank you then 2000 is in oh 2000 then she plays a young woman called Amelie in a movie of the same name Amelie 2001 is in a French but the film is a big international hit Audrey became popular in many countries including the United States Audrey also Fry ¿Quién le tocó? ¿A quién le tocó? ¿A quién leyó después de Gaby? Me Laura Laura ¿Y quién le tocaba después de Laura? I think Maritza 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 Excuse me Ouch Excuse me ¿Qué pasó Maritza? Yo sabía que alguien se me iba a quedar Ay que según yo era ahorita iba el número ocho pero ahí Maritza va encienda su cámara para empezar corazoncito lindo ok vamos a conocer quién es Maritza in many countries espérame Maritza ya pasaron los cinco segundos hasta yo me perdí Audrey ¿A dónde se quedó Laura? ¿A dónde se quedó la hora? ¿International Heat? The States United States ahí se quedó Maritza escoja alguien Maritza del grupo así así no la veo Maritza voy a encender esta luz para que me vea eso escoja a alguien Maritza ¿Quién le parece más agraciada o más amable para que le deje la penitencia? cualquiera quien sea quien sea que me dé la penitencia quien sea vaya quien quiera apuntarse Gaby Cortepa ¿Cuál va a ser la penitencia para Maritza Gaby? lo estamos haciendo en forma de juego porque es el último día ¿verdad? y hay que divertirse un ratito así que no le deje penitencia muy fuerte algo que sea por favor por favor por favor por favor por favor díganle ok answer a question ok a question when is your birthday? when is your birthday? my birthday is october twenty twenty five ok it on fecha y dijo october twenty four ayer hablamos que no es ing es on porque va el mes más el día ¿sí? estuvo en la clase ayer Maritza no tuve ok ok entonces es on Maritza lástima que no estuvo porque ¿verdad que ayer aprendimos mucho? ¿sí? ¿aprendieron mucho? sí ¿verdad? hicimos un repaso ayer este para los que no estuvieron un repaso de la primera parte de la plataforma ¿verdad? estuvo bastante bueno aclararon varias dudas varias ¿verdad? y hoy estamos en el otro repaso final por eso estamos aquí haciendo este tipo de preguntas ¿verdad? vaya muy bien cuando vamos a decir fecha específica on ¿verdad? muy bien Gaby que suavecita esa técnica ya thank you Gaby mire buena gente Gaby por eso le escogí a Gaby porque es una niña angelito ok sigamos vaya pero siga leyendo Maritza ok después de United States ok Audrey Audrey also acts in a field called God is great I am not stop 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 God no es God 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 se refiere a Dios no se dice God se dice God God es Dios por eso esto va con capital letter ¿sí? siempre que vean la capital letter en la O D es Dios Dios es grande God is great thank you Maritza next I am not 2002 2002 2002 2002 2003 Andrew has a big year she adds in the Spanish Andrew has a big year 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 he acts in the Spanish apartment and he loves me he loves me not she also acts in dirty pretty things this is the first sign she speaks English in a movie she speaks she speaks she speaks she speaks she speaks English 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 no es English 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 cuando le digan Carlita que está aprendiendo I'm learning English 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 very good lo demás lo leyó bien muy bien terminamos ¿verdad? terminamos de leer ya no había nadie más eso los felicito qué bonito me gusta porque todos estuvieron atentos dice que cuando estoy en salones de clase hacemos esto y hay bastantes niños que están no van con la lectura entonces esto lo hago para que ustedes vayan siempre en la lectura a la par porque si nos distraemos un poquito nos perdemos ¿verdad? que es lo que pasó ahí un segundito con algo vamos a ver salimos de la lectura y vamos a las preguntas el número uno le va a preguntar a la número dos vamos a ver número uno ok eso señor doctor can you ask a question ok en high school how the title acts number two answer the question Rory no pegue atención ajá los agarramos con las manos en la masa estos alumnos haciendo pupusas ok ay porque no está prestando atención hola Raúl le pregunto otra vez sí please ok es que se me fue la plataforma no tengo aquí la plataforma en la mano no mire ese es bonito decirlo siempre ahora esa es ¿cómo se llama? esa es nuestra llavecita ¿verdad? se me desconecta todos decimos el mejor hoy sí hoy sí ok Raúl ok pregúntale Raúl ok en high school how the title acts ajá señorita Glenda in place in place ok ¿qué opinan los demás? yes or not correct yes es correct le dijo el señor locutor correct ahora sigue number three le preguntan for ok many Americans like to movie like que se oiga el porque si no dice like mentir many Americans like the movie like the movie number four is Amelie Amelie the movie is Amelie Amelie very good todos de acuerdo yes or not yes yes very good número cinco pregúntele al seis Andre Andre acts in three movies in 2003 2003 yes or not yes 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 number number five pregúntele al six number five ya pregunté no sorry 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 number seven pregúntele al eight ok in her movies Adri usually speaks French excellent speaks French French quien quien contestó French French quien quien contestó French it's correct is it correct French yes yes pero quien dijo French esa voz no la vas conocí ¿Quién es el eight? Laura Laurita es el eight muy bien Laurita bye number nine number nine se terminó la plataforma very good y ahí está todo miren ¿Cómo sienten ustedes las lecturas? fácil ¿verdad? bueno las de la plataforma sí ok está bastante fácil ok bye ahora chicos vamos a hacer oraciones en sus cuadernos vamos a ver recuerden que hemos estado viendo bueno primeramente vamos a hacer a recordar algo con respecto a lo que vimos hoy al inicio de la clase ¿qué es lo que vimos al inicio de la clase? los quantifiers los quantifiers los quantifiers los quantifiers los quantifiers muy bien van a hacer dos oraciones usando quantifiers ok pero las oraciones tienen que ir respecto a sus compañeros por ejemplo Raúl Raúl almost all all the class no Raúl was present almost all the classes solo en una no estuvo presente así algo que tenga que ver con sus compañeros ¿sí? por ejemplo otra podría ser Francisco is with cameras off all the classes así por ejemplo José no vino hoy ¿verdad? algo que tenga que ver con sus compañeros dos oraciones dos solo dos ¿por qué Raúl? ¿quiere hacer seis? no no porque la vez pasada hice dos y me dijo de que no eran dos que eran más no hoy dije dos miren le dejé de tarea ir al video a la playlist ya volvemos al tema lástima que hoy se cierran todas las playlists no pueden irlas a ver todavía pero yo yo le dejé tareas vaya a ver la playlist dije tres Raúl Raúl es un es un chico pasivo pasivo ¿qué? rebelde pasivo rebelde tranquilo ¿ya viste esos tipos de rebeldes Raúl? no cuénteme no hay niños así que son calladitos pero son rebeldes y hay niños rebeldes activos ¿verdad? ¿listo Raúl? solo tengo una vaya haga la otra ya ve que es rebelde siempre hace menos de la cuenta ya le vamos a poner queja a la esposa no le dé de comer le vamos a decir no vino el chico me puso un mensaje soy el Baywatch ayúdeme con esta pregunta y no viene a la clase si usted está viendo este video señor Baywatch no le voy a ayudar si usted no viene a la clase ok ya tengo las dos vaya ok vamos a ver pero es sobre sus compañeros usted va a decir nombres oh no le dice en general no ya ve que es un rebelde pasivo no se revela la autoridad no especificó que solo dijo compañeros pero no dijo alguien especifico siempre me contradice esposa de Raúl ¿cómo se llama de esposita? pero Mari ya la vamos a llamar se lo pongan quieto pero quedaron bonitas se la voy a leer dígalas pues si están feas lo hago que lo vuelva a hacer wow ok no muchos de mis compañeros se acercan sus cámaras oh wow si mire se va a merecer ahorita tiene derecho a frijoles ok vamos a ver si tiene derecho al arroz y la crema y la crema y el aguacate ahí está con hambre vaya not many pero vaya ayúdenme los demás escucharon que Raúl dijo not many chicos y chicas ¿qué quiere decir con eso Raúl? ¿cuánto porcentaje de la clase? dijo que not many of his classmates have the camera on o sea que ¿qué porcentaje sería? están bien concentrados 25 25% ¿ah? 25% puede ser muy bien chica Glenda Glenda ya me puedo hacer la voz probable un 25% ¿no es Raúl? yes entonces un 25% of your classmates have the cameras off ¿eso es lo que quiso decir? no 25% of my classmates have cameras on ah the rest the rest no pero fíjese que es al revés hay clases que sí ese es el el not many pero acá sentí como que fue un must ok most of the class is with cameras on quizás es una minoría los que la pagan quizás son como tres o cuatro pero mire le cuento Raúl hay clases que todos solo están dos personas y todos los demás 20 alumnos con las cámaras apagadas créanme es triste ver eso vaya ok pues sí porque uno no puede dialogar con ellos ¿verdad? vaya la segunda Raúl ok nearly all of my classmates will pass to the next level oh y el all ¿quién sería? uno dos que no nearly all no por eso ¿por qué no fue un all? o sea que usted cree que hay como dos que no ah sí supongo que alguno ahorita no ha terminado el final test muy bien muy buen análisis muy buen análisis tan bonitos tan bonitos sus oraciones ya verdad lo felicito Raúl thank you te merece un diploma llamemos a inglés corporativo Raúl sí tiene y la cena y la cena ah y los frijolitos con crema, queso, aguacate, tortilla, de todo muy bien hasta Chile le vamos a decir que le pongan la esposa ¿quién más? ¿quién quiere participar? pero así como que queda un poquito más claro ¿verdad Raúl? sí al ir sacando ejemplos analizando queda más claro eso de los pantypires no es lo mismo poner ejemplos y meterse de lleno a eso a solo verlos y ah ah ok ya los vi ¿cuál es esto? no verdad hay que profundizarnos en las cosas vamos a ver ayúdenme Laurita pero tengo uno el que ya le había dicho teacher porque este lo estaba haciendo así no one nadie quiere participar para el clase ah no one wants to participate in class ok en general 0% así los mira Laura que no quieren participar no pero no díjense que Laura yo podría decirle que sí participan sí este grupo es bastante bonito no hay hay grupos que no one de verdad todos van a participar y todo así y enojados para variar ok ustedes son todos lindos los quiero mucho vaya vamos a ver sigue gracias Laurita vamos Jenny 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 es la capitana la presidenta I only have questions así la veo a usted en este grupo Jenny la presidenta del equipo si fuera un equipo de fútbol usted sería la capitana no no i play in the defense ah really good i don't play soccer ok yeah uh some classmates are funny some no todos esta como el cuanto por ciento Jenny Es un 55%. Sí, como el 50, 45 a 50 por ahí, porque el 55 sería a lot of, y el como 65 many, entonces sería como entre 45 a 50, y el 50. Sí. Algunos de tus alumnos son divertidos. Ok, número 2. Solo tengo una. Chicos, ¿qué les está pasando esta noche? Vamos a ver. Glenda Ramos, la que defiende la gramática con todos los poderes. Vamos, Glenda, usted me ha demostrado que es buena en gramática. I'm not sure, some of my classmates are hungry. Angry or hungry? Angry. Angry. No, no, hungry, no. Pero, ¿cuál es? Hungry. Ah, hungry. Hambrientos o enojados? Hambrientos, hungry. Entonces es hungry con A. Hungry. ¿Cuál porcentaje dijo que estaban hambrientos? Some. Some. Vamos a ver si es cierto. Votemos. Levanten sus manos los que están hambrientos ahorita. La teacher no. Ya comí. Raúl uno. Ay, Raúl, y yo así torturándolo, Raúl, discúlpeme, oye, sin querer dije lo de la comida. Sí, castigándome. Como que le di cámara de hambre, cara de hambre. Vaya, vamos a ver. Cuatro. Suban las manitas. Virtuales, 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 virtuales. Para que me aparezca ahí el total. Dice que hay cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ajá. Ocho. ¿No hay más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ocho, vaya. Ocho personas están hambrientas ahorita. Ahora, entonces, analicemos esto. Ella dijo, son. ¿Cuántos alumnos hay acá? Uy, ya bajaron las manos. No, ocho eran, ocho eran. No se arrepientan de tener hambre. No es malo tener hambre, no es pecado. ¿Vamos a verlo? hay 12 ok y 8 levantaron la mano de 12 es SOM sería SOM bueno Glendita no sabía el porcentaje de cuántos tenían pero ella un estimado verdad ahora puede cambiarla 8 de 12 es SOM o la quiere cambiar o sea que quiere decir que la minoría solo cuatro no tienen hambre muy bien ya está analizando me gusta sería no many no many my classmates are there hungry are they not hungry ah very good not many of my classmates are hungry no será al revés I am confused ok nearly all my classmates are hungry or must ¿verdad? ¿qué piensan los demás? porque si era un 8 de 12 quiere decir que estamos como en el 80% ¿verdad? no sería el 65 por eso digo SOM porque sería el 65 no porque solo son 4 de 12 solo son 4 los que no tienen hambre entonces quiere decir que es el MOS 4 entre 12 es el 33% que no tiene hambre y el 65 o 66 si tiene hambre son 65 75% son my classmates are hungry ah 75% are hungry entonces en el rango de los quantifiers ¿cuál sería el 75? casi llegando al 80 ¿ayuden a analizar los demás? no sería SOM ¿sería? a lot of love tampoco a few no, no más para arriba más para arriba son los que es many es many ok many of my classmates are hungry muchos de ellos están hambrientos ¿sí? ok ok pero ya la vi que sabe matemática Glendita ¿cuál es su profesión? ¿qué haces? ¿qué haces? con razón es que yo decía no sé es que esta chica es cosa seria para sí buena sí me lo demuestra bien eso Glendita me encanta mire la voy a la voy a buscar cuando me hagan lo de la red ok es buena es muy buena es muy buena yo tengo ahí hay otro tema muchos años de deuda la voy a contactar oye Glendita y voy a buscar su número a la hora bueno vaya ok la felicito ¿quién más? Maritza ok ¿qué escribió Maritza? yo escribí there are not many classmates today there are not many classmates today no hay muchos pero si está la mayoría quiere decir ¿verdad? not many ¿cuánto es el porcentaje de not many? ¿ayuden todos a analizar eso? tienen plataforma abierta ¿verdad? serían no muchos no muchos no muchos de sus compañeros están en clase creen que no muchos están no me recuerdo cuántos eran en total pero yo veo varios es que en el teléfono se ven bastante pero en la compu sí se vería quizás menos ¿verdad? ok not many ¿cuál otra escribió? Maritza por ejemplo the teacher has a lot of books has a lot of books ah the teacher has a lot of books déjeme ver hagamos un escaneo en mi casa ¿qué creen ustedes? ¿que tengo muchos libros sí o no? creo que sí no ¿por qué le da risa a Jenny? la risa de Jenny siempre es adivina no levante la mano ¿quiénes creen que tengo muchos libros en la casa? solo dos cuatro me ven que leo chicos me ven cara de que leo Jenny dice que no miren Jenny cuatro you have a baby no you have a baby yeah the time is very short and I'm a teacher no time free no vaya sí leo pero solo cosas que me envían del trabajo libros no leo no tengo ni un libro bueno tal vez tengo por allá empolvados varios pero no no leo ¿verdad? es engañoso ¿verdad? los maestros tendríamos que tener libros quizás los tuve cuando estaba estudiando sí Marisa tenía muchos y lo boté después ok y no sé qué se me hicieron me lo botaron mis papás ok thank you Marisa vaya vamos vaya ya vamos a ir aterrizando porque falta el baile falta la cena bailable y Gabriela se me está durmiendo y no no quiero que se me duerma Gaby quiero que baile ok Gaby o tiene alergia miren pero hoy la chica Katherine ha estado bien calladita es que ella no quiere clase ella quiere la fiesta me estoy portando bien teacher me estoy portando bien no sea mala influencia dice Katherine Katherine regáleme sus oraciones ok teacher y luego y luego va Laurita que la veo que quiere participar again Laurita va después de Katherine vamos Katherine Jenny 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 helps classmates a lot of in English oh oita Jenny Jenny helps classmates a lot of in English ah a lot a lot of a lot of in English o tendría que ser Jenny helps a lot of classmates in English a lot of classmates es que después de lot of tiene que ir un nombre ok muchas personas ah ok que bien que más um Luis recibió a few English classes Luis recibió a few English classes yes donde está Luis de veras no me acordaba de Luis si no vino Luis está viendo este video después de que lo subamos Luis bye bye esta era la última clase y no vino entonces recibió a few classes Luis ok tienes razón Catherine yes dice muy bien muy bien análisis va Laurita ya tiene derecho a la entrada del baile de Catherine ah I don't know es correcto pero Jenny Jenny no one misses the class como como Jenny faltó a todas las clases no como dijo no Jenny no one misses the class no que nunca faltó a clase que Jenny nunca faltó a clase ah pero es que no one significa ninguno ninguna vez ajá y si quiere decir clase es ninguna o sea que el no one ese es muy buen punto miren de discusión el no one es masculino se usa para masculinos ok nadie o ninguno en cambio si quiere decir a ninguna none none or any can you spell none please n-o-n-e n-o-n-e none ok thank you entonces si usted está hablando de la clase es una palabra no masculina es femenina la clase entonces ahí tendría que decir any she didn't miss any class no falló a ninguna clase any ok ok teacher muy bien si miren bien responsable la chica Jenny hasta en el transporte iba ahí pero de ella no falla esa es una buena clave para aprender verdad muy buena clave no fallar en nada vaya ok y por eso es que la exoneraban a Jenny verdad Jenny la voy a exonerar yo también no reciba todas las clases del módulo del módulo siguiente ok vamos ya van dos oraciones que hicieron de Jenny última persona y al rato estoy diciendo última pero es que quiero que todos queden claros apagaron las cámaras las demás chicas vaya vamos con Miriam solo regálenme una oración Miriam vaya necesito el nombre de una persona que estuvo en todas las clases Jenny Jenny pero también Raúl solo llegó tarde a una pero él pidió permiso de ayer estuve solo que llegué tarde sí solo a esa ajá pero de ahí quiero ver no pero Gaby Cortés ha estado en todas Carla también pero ahora se portó muy mal Carlita porque no quiere estar que le veamos el rostro no entendió la cámara perdió la cámara voy Raúl ahí está Raúl all the clases the class classmate classmate entonces ¿qué dijo? ¿a quién le seleccionó? a Raúl a Raúl attend all the classmate clases classmate es compañeros classmate y clases las clases ¿verdad? ah las clases Raúl attended all the classes very good ajá ok ahí terminamos vaya chicos ¿quién va a poner la música? ya le dio pena ¿verdad? este Katherine usted era la encargada de la música Katherine yo le dije no ya tiene listos los aparatos no yo no se me quemaron vaya entonces no va a haber música y era en serio que le iba a decir que pusieran música alguien que quiera poner música para dar unas palabras de despedida nos pasamos 15 minutos sí porque se empezó a grabar tarde si no los van a hacer que vuelvan a la clase mañana así que pero ya se cubrió ya se cubrió ese tiempo ¿no? vaya chicos alguien tiene algo que decir no sé yo agradecerles ¿verdad? agradecerles por ser ya les dije en muchas ocasiones les he dicho son un grupo muy ameno muy ameno muy agradable muy participativo para mí no están en los rangos de los quantifiers abajo todos están arriba ¿verdad? sí los chicos que quizás no han podido asistir tienen alguna razón y se han pedido permisos pero fueron poquitas veces por ejemplo Luis quizás unas dos veces ¿verdad? el chico Baywatch sí de verdad nunca lo conocimos ¿verdad? pero es el único pero de ahí todos han sido responsables participativos alegres dinámicos responsables todo eso los caracteriza ¿verdad? y los felicito me gustó mucho este grupo ojalá pudiera tenerlos más adelante ¿ok? no sé si alguien quiere decir algo agradecer a sus compañeros saludarlos no sé mandarle regalos virtuales pueden hablar ¿no? yo teacher solo agradecerle verdad que este módulo he aprendido mucho ¿verdad? más que bueno que se mira verdad que podemos hablar pero sí he aprendido bastante gramática más que todo de lo que más me cuesta que sí es difícil la gramática más en español no digamos ahora en inglés gramática es bien diferente pero sí le agradezco mucho la paciencia también de tenernos y de escucharnos y de irnos corrigiendo con amor ¿verdad? con paciencia no todo docente no todo docente tiene esa capacidad de poder corregir con paciencia y tener esa esa cualidad de expresar de esa manera de sacarnos tal vez ya el último esfuerzo que tenemos pues sabemos que ya está ahora estamos cansados queremos irnos a dormir a veces a veces no emocionados pero sí claro haciendo un esfuerzo más pues para aprenderlo para ampliar nuestro currículum ¿verdad? pero sí de verdad agradecerle mucho y he aprendido bastante gracias gracias Jenny gracias a usted ¿verdad? una gran alumna como ya le dije muchas veces yo no espero el último día yo se lo voy diciendo a diario ¿verdad? lo que pienso de cada uno y pues ustedes han colaborado mucho ¿verdad? para que la clase sea amena ¿sí? a veces sí o no les miento ya me he molestado en clases ustedes aquí no me vieron molesta pero yo sí ya me he molestado porque hay alumnos que no colaboran ustedes sí ¿verdad? si no me vieron molesta es porque colaboran muy bien todos ¿verdad? vaya voy a empezar a tomarles unas capturas así por grupitos luego las voy a unir porque no tenía en cuenta que no iba a contar con mi computadora este día justo el último día entonces le voy a tomar así de grupitos como aparece en el celular primero un grupo después el otro grupo ¿verdad? para que quede eso de recuerdo ¿sí? tal vez en otras ocasiones no puedan estar juntos porque después en inglés corporativo los separan ¿verdad? quizás estuvieron ahora juntos pero tal vez en el otro grupo ya no entonces para que ustedes tengan esos bonitos recuerdos ¿verdad? de cuando estuvieron en el módulo preintermediate one ok sonrían las primeras que serían Laura, Jenny y Kathleen ahí está vaya hoy vamos con otras Maritza, Glenda, Miriam y Raúl uno, dos y digan como los niños ahí está hoy vamos con Carlita, Gaby Pame me agrada verla Pame Ivonne Ivonnecita sonrilla eso uno, dos y tres que linda mire y también otro aspecto bonito de ustedes que todas son sonrientes amables y bonitas y los chicos Raúl los felicito porque mayormente es el chico que estuvo desde inicio a fin así que un aplauso para el chico Raúl super Raúl por eso es que es un excelente alumno porque no falla la clase esa es una buena clave va eh chicos entonces ahí por medio de Whatsapp les envío ahí les voy a decorar la fotito ok unida no sé si alguien más me va a decir algo no ok quien quien yo ok 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 primeramente agradecerle a mí por su tiempo también por su paciencia así como mencionaba Jenny yo desde un inicio pues dudé sin inscribirme al pre intermedio pero era porque quería aprender y es por eso que me cuesta todavía un poco pero voy en ese camino de aprendizaje pero siente que he aprendido ¿verdad? sí sí algunas cosas ya se me quedaron entonces todavía debo aumentar la práctica pero gracias a ustedes a mis compañeros y compañeras he aprendido de cada uno de ustedes así que muchas gracias a todos qué linda ok nadie más no es probable que en el otro módulo ya no estén juntos muy probable así como los quantifiers nearly all are going to be separated casi casi el 90% son separados ¿verdad? así que no sé van a agradecerle a sus compañeros no sé por si ya no lo ven en otro módulo y es teacher a usted bueno primero gracias a Dios a usted por su paciencia su calidad de enseñanza y también mis compañeros por ser tan respetuosos por no reír por reírnos en silencio cuando nos equivocamos y pues si no nos volvemos a ver pues fue un gusto estar con todos y cada uno y un gusto también un gusto para mí conocerlos a todos ¿verdad? y ahí van a disculpar todo el bullying que les hace la teacher pero cuando yo tengo cariño con las personas los molesto ¿verdad? si hubiera estado seria es porque estaba enojada pero no ustedes me hicieron reír mucho chicos ya no los entretengo más porque ya es bastante nochecito y hay que ir a descansar y a comer algunos así que Dios los bendiga y ahí les mando las fotitos los quiero mucho gracias Dios los bendiga que estén los cuidando con la pandemia quiero verlos algún día más adelante en otro grupo ¿ok? ¡Macciones! que les bendiga bye bye buenas noches chao a todos bye un gusto